Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, qué placer saludarlos nuevamente, bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa del amor y otros temores, el espacio donde todos ustedes se pueden llenar de información, de nuevas formas de conocer temas, aprender de ellos, dejar tabús sobre diferentes cosas, pero el programa de hoy es algo muy especial, porque este espacio también es para los emprendimientos, para aquellas personas que también se arriesgan a salirse de lo cotidiano, para emprender algo que siempre han pensado y que poco a poco ha generado frutos. El día de hoy estoy con un súper amigo y invitado que se llama John Edison Garzón, él es trabajador social, también bailarín profesional y ahora está incursionando en su empresa que se llama Imperio de Reinas, que se trata de un espacio para preparar a mujeres que quieren aprender a conocer sus cuerpos, que quieren aprender a generar sus proyectos y también verse muy hermosas. John Edison, qué placer, gracias por estar aquí en este espacio, por favor preséntate y dinos a nuestros oyentes quién eres. Joa, buenas tardes, el placer es mío, esta invitación está muy muy pendiente y de verdad que para mí es un honor estar aquí en Telemedellín y en esta ocasión en... El programa del amor y otros temores. Del amor y otros temores. Del temor y otros temores. Horrible. Yo soy John Edison Garzón, bailarín profesional, coreógrafo, estoy terminando trabajo social en la Universidad Pontificia Bolivariana y desde ahí nació, digamos, esta mezcla de talentos y se construyó Imperio de Reinas. Bueno, John Edison, pero antes de empezar quiero que me cuentes como el contexto de tu historia porque es algo muy bacano, porque una cosa lleva a la otra. Tú nunca te imaginaste tener como este proyecto encabezado por ti, creado por ti, que has buscado todo tú mismo sin ayuda a absolutamente nadie, pero yo siento que todo eso tiene un trasfondo desde tus inicios. Iniciaste bailando, entonces poco a poco entraste en contactos con gente que te ayudó o te dio ideas para todo esto. Cuéntanos ese inicio tuyo. De verdad, yo me he dejado llevar por la vida y estas oportunidades que me presenta. Estando en el baile llegó Andrea Aguilera, que fue nuestra Miss Mundo Colombia y actual Miss Air Fighter, gran amiga de la casa y una persona que me impulsó a generar este proyecto. Entonces, estando en el balcón de los artistas, llega Andrea buscando ese coreógrafo para su certamen y ahí fue la alianza con Miss Mundo Colombia. A partir de ahí, pues gracias a los resultados que tuve con Andrea, digamos que las reinas fueron llegando y fueron buscando un espacio donde prepararse y en Medellín no teníamos un lugar, digamos, tan completo donde ellas pudieran buscar todo ese tema de preparación. Y bueno, nació la idea de Imperio de Reinas, un centro de preparación integral de la belleza colombiana, que tiene un factor innovador y es que cualquier mujer que quiera ser reina y que quiera buscar una preparación integral puede llegar a nuestras instalaciones y ahí puede encontrar desde la pasarela, el baile, la expresión corporal, fogueo periodístico, manejo de cámaras, vestuario, acondicionamiento físico. Entonces, digamos que se convirtió en la casa de la belleza colombiana en la ciudad de Medellín. John Edison, mencionas que para las mujeres que quieren ser reinas, pero también esta casa es un espacio para aquellas mujeres que sin importar que no les guste esos escenarios que es totalmente dálogo, pero si son mujeres que ante la sociedad quieren verse con buena postura, incluso hay mujeres que en su vida cotidiana quieren aprender a andar en tacones porque de pronto nunca lo lograron hacer, también es un espacio para ese tipo de mujeres. Claro que sí, Joa, es muy importante eso que tocas porque digamos que ya metiéndome un lado del trabajo social, lo que quiero articular con esto es que nuestra filosofía es que todas las mujeres antioqueñas y colombianas son reinas y deben de ser tratadas como tal, entonces este espacio se convierte también como en un centro de empoderamiento femenino, que para mujeres que no quieren certámenes de belleza, pero simplemente quieren aprender a caminar para llegar a su junta directiva, quieren manejar etiqueta para aprender postura, todo este tema corporal, que más que una etiqueta es una norma social y una habilidad para la vida. Que a muchas también les gusta y es completamente válido, como hay mujeres que no les interesa en absoluto ese tipo de cosas que está muy bien, hay otras que no precisamente por los estándares sociales, porque eso ya hoy en día uno no se forma como para las personas ni para las sociedades, sino como para uno mismo, para uno sentirse bien, porque eso también incluso tiene que ver con la belleza, ¿cierto? Exacto. Bueno, tú hasta dónde quieres llegar con este proyecto o cuál es, bueno, antes de que me digas eso, ¿cuáles han sido los retos a vencer cuando iniciaste que te ha tocado enfrentarte un poco de cosas muy duras? Te voy a ser muy sincero, cuando entré al tema de los certámenes de belleza, yo dije, pues era apoyar a una mujer para que logre su título y lograr que esta mujer como que articule lo que uno le enseña desde la danza, pero digamos que esa preparación fue necesitando mucho más, mucho más y una cosa lleva a la otra, como decías inicialmente. El mayor reto y lo más duro ha sido las redes sociales, es un mundo donde los reinados de belleza, al igual que el fútbol, despierta pasiones, despierta regionalismos, entonces si tu reina no llegó, el preparador es el malo, entonces digamos que ese tipo de hate en redes sociales que ya he aprendido a manejar, digamos que ha sido un poquito complejo porque mi vida era solamente la danza, entonces ya exponer incluso mi vida en redes ha sido como lo más duro. En la vida todo es como de actitud y yo siento que lo que dices de las personas que te atacan a través de las redes sociales, pues claramente lo hacen porque quizás son personas que están trabajando en tu propio gremio y te ven como una posible competencia dentro del ámbito laboral y profesional en ese ambiente, pero ellos no toman en cuenta, o de pronto sí lo hacen, pero se hacen los bobos, que es que estas mujeres en ocasiones vienen desde cero, no tienen ninguna base de expresión corporal, no tienen ninguna base de bailar, que también eso es un elemento muy importante de tu casa, Imperio de Reinas, que más allá del saber caminar en los tacones es más bien de mover el cuerpo porque es como, al caminar en tacones es como, es toda una coreografía y ellas están nuevas en eso y es difícil, ¿qué tan difícil ha sido transmitirle a estas mujeres ese conocimiento? Me voy a devolver un poquito yo antes de tocar ese tema y es que yo venía acostumbrado al trabajar desde la danza, de que si tú vas a competir contra mí en un certamen internacional, un evento, una competencia, yo tengo la capacidad de ayudarte y que sea el jurado quien nos juzgue, pero en este cuento veo que el mismo gremio es el que más duro se tira, entonces eso por eso te decía que es lo más complejo. Pero bueno, entonces, ¿qué ha sido lo más difícil para transmitirle a estas mujeres que pues no saben absolutamente mucho de este mundo, que llegan ilusionadas diciendo yo quiero ser reina, pero el ser reina no es simplemente ser bonita y sonreír, sino que tiene toda una connotación de proyectos y trabajos muy largos que no saben nada y eso es difícil transmitirlo. Que no solamente es el tema corporal, es el tema del enfoque, de la disciplina, de ya cambiar su vida, porque no nos digamos mentiras, una reina de belleza hoy en día es una figura pública, entonces uno tiene que abandonar algunas cosas de su vida personal que no son tan buenas a la hora de competir en un certamen. Dos, enfocarla en la preparación. Una reina, como te dije, se prepara en pasarela, baile, expresión corporal, fogueo, talento, oratoria, muestra folclórica, entonces la reina debe ya separar un poquito como todas estas cosas. En cuanto a lo corporal, caminar en tacones no solamente compre el talla 9 y póngaselo, no, eso requiere su técnica, entonces vos más que nadie lo viviste también cuando hacíamos clases, que estirar la rodilla, que disociar la cadera. Y per extensión de rodilla. Estirar la rodilla, disociar la cadera, entonces la rodilla para el frente, la cadera para el lado, el torso para atrás, el mentón, entonces es algo complejo. Sí, como les digo, es una coreografía donde usted en un segundo tiene que pensar en dónde está mi cabeza, dónde está mi mano, dónde está mi pie, si rota bien el pie. Y articularlo todo. Es muy complejo, porque es que hoy en día, pues si nos devolvemos años atrás, por allá, creería yo que en los setentas, ochentas, el estándar de una reina de belleza simplemente era ser bonita, si eras bella, corona fija. La belleza era el foco. La belleza era el foco. Hoy en día una reina puede ser bella, pero tiene mucho más contenido, y una reina ya hoy en día es una líder, una vocera que lleva un proyecto social, que lleva un mensaje ante el mundo, independiente pues del certamen en que se mueva, porque como sabemos todos tienen su enfoque, pero ya una mujer no es solamente bonita y boli hermano, una reina ya hoy en día tiene un paquete completo. Tener una historia de vida que a través de ella pueda inspirar a otras mujeres que quizás han tenido miedo y cumplir sus proyectos a través de esa experiencia personal para que puedan de alguna u otra manera salir de esa zona de confort y creer en ellas mismas, entonces ya no es simplemente la belleza, no se queden convencidas ni convencidos de que como dice Paulina Vega, yo no gané por bonita, las bonitas se quedan atrás aplaudiendo y es verdad. Y es verdad, porque las europeas son mujeres casi que con rostros perfectos, pero llega una Paulina que para nosotros ha sido hermosa y ella dice que no es tan bella, pero yo la hago perfecta, pero llegó con el paquete completo, el cuerpo, la oratoria, el vestido, la actitud y eso es lo que hace resaltar a las mujeres colombianas en mis universos y en todos los certamen. Y se coronó. Hagamos el recorderis de lo que podemos encontrar dentro de tu imperio de reinas, imperio, eso suena muy grande. Si vieras que ese nombre también tuvo una dualidad en su inicio porque yo le había puesto casa de reinas, yo soñaba con una casa de reinas donde mis amigos, mis reinas pudieran llegar, pero hubo un preparador que me habló y me dijo no te puedes meter por ahí porque lo tengo patentado, entonces yo me puse a pensar, yo listo, yo quiero algo grande que suene bien y que sea algo con presencia y ahí nació el imperio. Imperio, amor, imperio romano, imperio egipcio. Que ya en septiembre cumplimos un año, súper invitados al aniversario, obviamente, y en imperio de reinas podemos encontrar baile, oratoria, fogueo periodístico, etiqueta, glamour, oratoria ya lo dije, maquillaje, vestuario y acondicionamiento físico. Y por supuesto preparación para que usted pueda saber organizar su proyecto de vida, que es demasiado importante, el tenerlo organizado y poderlo transmitir, que es donde tú dices el fogueo periodístico y demás. Exacto, y yo pienso que el factor innovador de imperio de reinas es precisamente esa alianza como de mis talentos, el baile, la preparación en pasarela y el trabajo social, porque entonces también ya las chicas que si llegan con un enfoque de preparación para un certamen, les ayudamos a formular su proyecto social. Y además un factor súper diferenciador y especial es que todas tienen espacio, porque quizás sabemos que a veces este gremio también ha sido muy discriminador con el físico de las mujeres, entonces que porque una mujer de pronto es una talla más grandecita de la normal, entonces no puede, aquí sí, todas tienen espacio. Aquí todas las mujeres son bienvenidas, aquí no tenemos prototipos, no tenemos estereotipos de cuerpos, todas las mujeres colombianas son bienvenidas. Por ahí en redes sociales también he visto que has trabajado con hombres, con chicos, a pesar de que el enfoque tuyo son las mujeres, también le estás dando como un espacio a los míster. Sí, yo trato de ser muy inclusivo en mi espacio y es que también los hombres que tienen ese sueño de prepararse para certámenes internacionales lo puedan hacer. Anteriormente preparamos Mister Latinoamérica Colombia, un chico que viajó a Nicaragua y quedó de Virrey, eso fue la semana pasada. Virrey Solís. Tenemos Virrey Solís y bueno, también ha dado mucho resultado y ahí siguen llegando los chicos y obviamente no puedo dejar atrás el tema de la población LGTBI porque también preparamos chicos que hacen transformismo y van a los certámenes nacionales. Transformismo, traducción, es un chico que su vida cotidiana vive como hombre común, se dice como hombre, tiene barba y demás, pero para ciertas ocasiones, espectáculos, eventos y demás, se transforma, ¿de qué manera? Se quita sus vellos faciales, sus vellos de las piernas y todo para quedar con la piel espectacular, maquillarse bien divina, ponerse la peluca más espectacular que tenga, el vestido más divino y de verdad que son personas que lo dejan a uno boque abierto porque el trabajo es muy profesional. Entonces es un espacio para todas, todos y todes. Yo creo que sí, haríamos un super magazine súper chistoso, pero la verdad me encanta que realmente le estés dando este enfoque a la ciudad y porque aquí hay mucho talento, no solo físico sino intelectual de las mujeres y los hombres, es una ciudad que también hemos sido pioneras en reinas de belleza a nivel nacional, que siempre quedamos en las antioqueñas y los antioqueños siempre quedan en sus primeros lugares en cualquier certamen donde se presente y pues, pero es demasiado duro, o sea, ahora has avanzado un montón y hemos hablado pues por fuera de las cámaras y los micrófonos de que en muy poco tiempo has tenido un reconocimiento muy grande y era algo que de pronto quizás no esperábamos, en menos de un año ya digamos que los misólogos más reconocidos de acá de Colombia saben quién es Imperio de Reinas y quién es John Edison Garzón. Exacto, y que lo reconocen y también lo buscan en la ciudad porque es un referente de belleza colombiana. Ayer nada más estábamos en eventos de Mis Universo Colombia y me encontré con algunos y me decían ay Edi, qué chévere que ya tenés tu propio espacio, eso para que un preparador logre tener un espacio como el tuyo requiere de muchos años y bueno, gloria a Dios, pues te dio. Y lo hiciste, no, y como te he dicho, eso va para crecer muchísimo más porque en poco tiempo ya tienes este reconocimiento, tienes haters, ¿qué se dice? Haters. Pero sabes que ya ellos son necesarios, ya los, como lo hablábamos tú y yo anteriormente son muy necesarios porque son personas que están pendientes de tu quehacer, entonces obviamente también lo impulsan a uno a seguir haciendo las cosas muy bien. Y no se dan cuenta que con sus comentarios negativos van a borocar que otra persona que sea más imparcial diga ve, pero porque están comentando mal de este imperio, pam, ay pero a mí me gusta ese trabajo, a mí no me parece tan mal, ve, voy a ensayar, ve, pero ese muchacho baila muy bacano. Y por ahí están de Aguilera y por ahí está. Ay, por eso es la otra y ya tiene reconocimiento, poco, pero me parece bien, es súper accesible para muchas mujeres, entonces no es negativo que hables mal, antes eso es bueno. Como te digo, son personas necesarias porque te ayudan a que siempre estés buscando un mayor resultado y a evitar de pronto el comentario, pero son personas que están en poco tú, entonces ¿A ti qué te inspira como ser humano para hacer esto? ¿Qué es lo que te mueve para lograrlo hacer? Porque has pasado de pronto muchas cosas que la gente no sabe, pero seguir adelante a pesar de esos obstáculos y esas piedritas en el camino, ¿qué te sigue motivando? Durante toda mi vida yo he identificado que en los momentos más duros o más fuertes en donde hay más potencial y yo precisamente hice eso, he tenido algunas situaciones personales pero siempre me he enfocado en mi vida y en sacar lo mejor de mí, creo que la disciplina que la danza me ha aportado históricamente es lo que me ha llevado a tener ese resultado con Imperio de Reinas y es un proyecto que como tú dices no tiene un año y ya tiene en este momento 19 reinas de belleza a nivel nacional preparándose para sus certámenes y eso yo creo que para mí lo es todo. Y es un proyecto muy versátil, activo y pasivo porque mira que tienes toda una historia de vida bonita con el arte y este tipo de formaciones y aquí no las dejas de lado porque mucha gente dice va a empezar un proyecto nuevo, ay pero tengo que dejar de hacer esto porque este proyecto no tiene nada que ver, es un proyecto que te permite mostrar todo lo que has hecho durante todos estos años. Yo digo que más que activo y pasivo es versátil. Una versatilidad muy bella, ¿cierto? Pero no, gracias a Dios pude articular lo que dices, el baile, la preparación de reinas, el modelaje y el trabajo social. Bueno, entonces si las chicas y hombres que vean este proyecto a través de nuestro programa, ¿dónde pueden buscarte, a dónde pueden llamar, para que se comuniquen contigo directamente? Bueno, les cuento que Imperio de Reinas está ubicado en el sector de la América en la carrera 86, número 44 W19, detrás de la Iglesia de la América, es súper fácil llegar. En Instagram estamos como arroba de Imperio de Reinas Oficial o en mi red personal arroba Edison Garzón Oficial y se pueden comunicar en el teléfono 321-815-6510. ¿321 otra vez, por favor? 321-815-6510, ahí los esperamos para que tomen sus clases y conozcan este maravilloso Imperio de Reinas. Bueno, y como mensaje final, deja un breve textico para que la gente se motive, los chicos y las chicas se motiven y lleguen hasta donde tú estás. Bueno, yo creo que si algo puede lograr esta historia y este cuento con Imperio de Reinas que inició muñequeando, es que todos los jóvenes del país y del mundo, yo me atrevería a decir esto, siempre lo digo, nunca dejen de luchar por sus sueños, de creer en ese potencial que tienen, porque en cualquier momento pueden tener su propio Imperio, ¿de qué? De lo que sea, de Reinas, Imperio... De chinchurria, de empanadas... De lo que sea, pero que siempre sueñen en grande, y puede sonar hoy muy cliché, pero es verdad que nunca dejen de creer en ese potencial que tienen, en esa fuerza interior que los motiva, porque en cualquier momento uno puede tener algo tan grande como Imperio de Reinas. Y también dejemos de ser ansiosos, todo en la vida tiene su proceso, quizás a otras personas se les facilita cuando inician sus proyectos que todo se les dé muy rápido y todo llegue muy rápido, pero hay otras personas que se nos toca trabajar poco a poco y que una cosa lleva a la otra con calma. Si vieras que yo hace poquito vi un video que estaba diciendo Karol G que todo el mundo quiere el resultado pero no disfruta el proceso y es muy cierto, porque emprender en Colombia yo sé que es muy duro, para nadie es un secreto, pero si la gente disfrutara el conseguir las cositas con trabajo, sumar poco a poco, disfrutar también las dificultades, porque uno se estresa, hay falta de esto, falta de esto, pero a medida que uno va construyendo, ya va viendo que la cosa va creciendo, entonces también hay que disfrutar el proceso. Y tú nunca sabes para quién trabaja, hoy puedes tener tu amigo que nunca fue nadie, pues a nivel profesional y el día de mañana resulta ser un artistazo y usted en qué momento. La muestra está al frente mío, acá está la muestra, vos sos el ejemplo de vos. Ay gracias, pero ahí vamos todavía en nuestro trabajo. John Edison, muchísimas gracias por contarnos tu historia y tu proyecto, sin lugar a dudas seguir haciendo un imperio, grandísimo. A ti, muchas gracias por la invitación. Síguese forzándose y nos vemos muy pronto nuevamente. Claro que sí. Bueno, ya lo saben, conocieron este proyecto maravilloso donde todas, todos y todes tenemos el espacio para formarnos, para conocernos, para transformar nuestros sueños y continuar por todo lo que queremos. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de nuestro programa del amor y otros temores.